¡Suscríbete! ¡Qué poderoso, joder! ¡Como un oso amoroso! ¡Venga, coño! ¡Pesarilla! ¡Joder! Desde que más o menos sé cómo devolverle los ataques a esos tíos Es como que se disfruta un poco más, ¿sabes? Venga, a mamarla un rato ¡Tírate de encima! ¡Ahí! ¡Joder, pues son mejores que los puñeteros asesinos! ¡No, en serio, eh! Los asesinos, tú los tirabas y... Y se morían solos También tengo que decir que es que no los sube de nivel No hice nada con ellos Lo digo así, tal cual No hacía nada con ellos Pero es que me importaba tan poco, tío ¡Tan poco! Y mira que era un menú Pero es que encima es un menú que había que mantener el botón ¡Ay, qué cosa más incómoda, tío! O sea, que son... ¡Ah, son centinelas! Vale ¡Ah! Vale, vale Que sea usted tranquilo Vale, no se ha visto Es que hay que joderse, tío ¡Pero cómo me ves! ¡Sustanciado! Pero ahora me va a tener atascado al tío este, ¿no? Claro, ahora se pone el tonto ronconer En el plan de... ¡Ay, que te meto dos mecos, eh! Pues ahora cómo subo yo ahí ¿Por aquí? Vale Tiene pinta de qué... A ver, coño, el arco Ahí Espérate que con la ramita ¡Venga! A la que tenga yo más precisión con un arco ¡Manda cojones, eh! Me gusta ver casacas rocas por ahí muertos No sé por qué ¿Por qué será? A ver Entonces es aquí Zona desextingida Vale ¡Hostia! Vale, genial Ahí, vale, bien ¡Oh, vaya, chaval, los lobos! Es que son la po... O sea Les están matando unos lobos fantasmales Y es como ¿Qué coño pasa aquí? Claro ¡Jodo! Me habéis visto un poco bastante, ¿no? Oh, Dios, cago yo con esta mierda Bueno Cargarme aún no me he cargado Eso es lo importante Pero joda Que me vean así todos de repente ¿Qué cojones? No sé, Nacho, raro ¿Qué quieres que te diga? Hijo de puta Nah, si es fácil Simplemente hay que esperar a que te salte el tío Y luego le haces el contra... ¡Que se han cargado a mi compi! Le han clavado el espadón de por la cara ¡Ay, Dios mío! Ahí, ¿lo veis? Ahora el contraataque a estos tíos es más fácil Ahí estamos ¿Qué hacéis ahí, amigos? ¿Qué tal? La barrera invisible os impide llegar, ¿verdad? O el miedo ¡Ras! Es que le damos de sí al cuello, ¿eh? No hay más ¡Ras! Ese le partimos un poquito ¡Hala! ¿Dónde está el otro? Te estoy apuntando Pues toma Por apuntar Inútil Lo que pasa es que nos hemos quedado sin compi Así que no sé hasta qué punto eso es bueno Pero bueno, seguramente no pasará a este vivito y codeando ¿Sabes? Fijísimo Hermano ¡Míralo! Nos encontraste Solo gracias a Ratona Ketón Ratona Ketón Ratona Ketón Esa gente a salvo Vuelve con la madre del clan Querrá que le cuentes nuestra aventura Pues vamos con la abuela Pues ha sido fácil la misión Un manado de lobos de uno Sí, ha sido más bien una misión para que nos hagamos con el tema de los lobos, ¿no? O sea... Me puede llamarlos para que maten y todo ese rollo Tengo un gran poder Tengo un gran poder Que lleva una gran responsabilidad A ver, se podría teletransportar directamente a la misión, ¿no? No bastas, tío ¡Oh, oh, oh! Pues menos mal No, en serio Si tengo que andar hasta ahí es que me muero, tío Me muero Bueno, no No me quedaría otra Y seguramente haría un corte Por cojones O sea... ¿Un lobo? ¿Un fucking lobo? Algún día, amigo Algún día Que no sé para qué me servirá esto Pero carne cruda Ah, bueno Para luego poner cebos y demás No lo he utilizado nunca Ni creo que lo vaya a utilizar ¡Hostia! ¡Que esta es la vieja, ¿no? ¡Ay, Dios! Ah, tío Joder, tío Los hermanos lucharon bien, pero eran muchos Creía que el té Te da fuerza No la inmortalidad Me da vida Jamás había sentido nada igual Debes tener cuidado Respeta el poder del té Ratón a Ketón Tu madre tenía razón Al preocuparse por los riesgos Y me dice esto ahora Después de chutarme la droga Bien Primero Mata a Arnold Y detén esta destrucción Luego acaba con Washington Debes lograrlo Ratón a Ketón Si no eres tú Nadie ¡Ay, Dios mío! Yo que esfria la arma que tengo, tío Pues nada Al menos ahora tenemos una misión Vamos a dejarlo ahí A ver, Peponita No sé hasta dónde vamos a ir Pero la verdad es que me vienes de Fuki Madre Vale, cierto pico Vale Erecto en caballo Llegamos en nada Pasa que Entre la cantidad de árboles que hay Que a veces me atascan Y luego parece que la nieve no... Bueno, mira Hay una Pepona muerta Vale, aquí Amigo Espía a los soldados No sé si nos mató Los voy a usar Es que no importa tampoco, tío A ver, Peponita Quédate usted ahí Aunque me vas a seguir Como si no te conociese Espera, no jodas A ver, coño Que creía que no lo iban a ver Ay, qué manía Qué puta manía, tío Con correr cuando estoy con lo del lobo Ay, otra vez Me estoy volviendo loco, tío Vale, tengo que asesinar algo ya Vale, perfecto Ay, me estaba volviendo ya loco, tío Es que, claro Hay momentos en los que tengo que correr Y no me queda otra Ay, Pepona A nadie le sorprende que haya un caballo por ahí Morodeando y haciendo sus cosas Y siguiendo algo invisible Porque, claro Me sigue Es que es muy maja, Pepona Joder Dios mío Pero es que está todo muerto aquí Vale, ochenta ¿Qué? ¿Por qué ha cambiado? Ataca a la caravana para liberar a los ¿Qué? Vale, bueno No sé por qué ha cambiado de repente la misión Pero me alegro ¿Y eso es que hacían ahí? ¿Lol? Vale, una caravana Buah, pero si esto lo hemos hecho miles de veces Me pone lo de los lobos, en serio Bueno Ay, si me puedo cargar en unos cuantos Ay, qué mal me han pillado ahí Los putos lobos Qué rotos Bueno La verdad es que hay que decir Aparecen, matan algo Y desaparecen Entonces, hasta cierto punto Es que estos putos Casules de hoy en día Me cago en la leche Ala, ya está Si es malo, juntamos los tres lobos Que matan a todos No sé, supongo que nos dará información o alguna mierda Pero ha sonado mucho De, bueno Te voy a dar un poco de zambomba ¿Sabes? Para agradecerte que nos hayas salvado No sé, sonaba de ese palo ¿Vale? ¿Lo pillas, palo? En fin Vamos para allá A ver, cómo de lejos estás ¡Hostia! Pero antes ¿Por qué esta zona está roja? Vale En fin Vamos a ir a coger el tesorito Que si recordáis De aquí sacamos una pedazo de arma del copón Que bueno, no la he empleado hasta ahora Porque no soy de armas pesadas La verdad es que no O sea Mira que he comprobado todas, eh Y he mirado los daños y demás Y es la puta polla O sea, en daño ¡Oh, oh! Corta no sé qué da específicamente Pero que no me termine acostumbrando yo a eso A ver, los tres lobitos Tres pavos Así que en teoría Yo por si acaso ¿Qué? Ah, vale, el lobo Vale, vale Me he quedado ahí todo rayado Vale, bien Menos mal Se rayó el personaje de una manera Putos lobos, tío A ver, ¿qué puedo sacar? Cuerdas Ah, es verdad Más ahora que lo pienso Tengo también Las herramientas estas Tontas Pero herramientas Así ya la potre Ah, coño Que estaba al revés ¿Y yo por qué cojones No puedo abrir el cofre, tío? Su puta madre Todo tiene sentido ¡Ey! Ya estamos Madre mía Qué asco Los putos cofres Ay, por Dios Por favor Ay, estío Por favor Si es que Encaja y en el momento Puf Se sale Así no, ¿eh? Ay, por Dios ¡Ay! Aleluya Joder Qué asco De cofres Nueva mejora disponible What Cartuchos dobla Tu capacidad básica De balas What the fuck Vale O sea, que hay mejoras Dentro de estos cofres Entonces, ¿no? ¿Esto qué es? Ahora Alimenta al civil Vale Si tiene hambre el alimento No hay ningún problema Vamos Lo que sí que no tengo Ni puta idea De si tengo comida Pero por lo demás Hostia, ¿y está aquí el tío? Joder Si hay un colgado ahí Flechas What Ah O sea, que hablo con esos tíos Y me dan mierda O yo le he dado Le he dado yo algo, tío Es que no tengo ni puta idea Ahora mismo Pero bueno Ahí, si os fijáis Arriba está como misión Así que yo lo completaré Eso sí Si me los veo por ahí Tampoco voy a ir yo de propio A donde están ellos Vale Este no está custodiado Para nada O Bueno, encima hay uno Bueno, les están dando cariño Por ahí, así que Hay otro más Bien Bien Joder Cuando encaja así tan rápido Todo Un arma Pistola de dos cañones ¿En serio? Además ya me parecía Me ponía algo De que tenía dobles Míralo Entonces ahora Podría disparar dos veces ¿No? Bueno, si no creo mal Tenía desbloqueada Hasta una que podía Disparar hasta cuatro O sea, cuatro balas Como tal, ¿eh? Pa, pa, pa No sé Una cosa tremenda Pasa que Pues como no era Muy de pistolas Y luego esa de tres Que disparaba Una bala Y mataba a tres Que, bueno Jamás llegué A matar a tres Sabía que mataba a tres O sea, bueno Sí, claro Sé que llegué A matar tres Una vez Por lo cual Sé que mataba A tres personas Pero claro, es tan... No sé Que no mataba, tío Por muy delante que los tuviese Por muy a huevo Todo A ver, son tres Ahí está Vale Joder, por si que había más Hostia, yo creía que solo había cuatro, ¿sabes? Digo, bueno, pues nada Que pegue... ¿Me ha pegado? Digo, pues nada, que peguen los tres lobos Luego pego yo el disparo y fuera Los cojones de Mahoma Ya empezamos ¡Oh, qué pesadilla de pavos, tío! Venga, ahora, mamarla un rato Pesaos Venga Vale, la próxima vez, campeón ¿Se ha cogido el mosquete? ¿Qué cojones? Toma ¡Hola! Pues me quedan los mastochos Ay, hijo de puta, tío Tengo que decir que a veces se me va ¡Tío! Vale ¿Puedes hacer el qué? Pringao ¡Qué pesadilla de pavos, de verdad! Venga Toma por culo ¿Cojones? Venga, ahora sé que puedo hacer eso Venga Venga Toma por culo Espera, que queda uno más Buah, y encima son de los tochos, tío A ver, ¿cómo hago? Sí, lo mejor es hacerle lo del espacio Y cae rápido El problema es cuando hay tanta peña Que es que tú le haces eso a uno Y claro, pues, magia borras Como que se agitan un poco todo Sino como que no te dejan Principalmente Vale Vale Ahí Menos mal que al fin ya la postra se saca O sea Cinco cartuchos O sea, que esto que... No me jodas, tío ¿Munición? O sea, todo el ratejo que llevo aquí Abriendo el puñetero Ahí asqueroso cofre Para munición ¿En serio? Vale Vale, no sé qué coño he hecho Pero vale Se me ha escapado el botón Vale, si es verdad Que había unos barriles ahí Hostia, puta Pues podría haberlo disparado eso Desde un principio Y haber terminado un poco... Un poco rápido con todo Vale Entonces ahora me queda Este cofrecito, ¿no? 300 Madre mía Pues, pues, pues nada Oye, me... Pues 300 Como el que dice Hola, buenos días Diken, pepona Esto es... Nada En cinco segundos llegamos Gracias a Dios Pero oye, me está gustando bastante... Espera ¿Otra vez? ¿El mismo civil? Tío ¿Pero cuántas veces comes tú? Ay, quería que era un lobo ¿Yo qué? ¿Desde cuándo los lobos Tienen esa forma tan rara? ¿Ya está? Si es que no sé Ni si le estoy dando algo Lo único que sé Es que me da munición Y cosas Bueno, herramientas Nos provisiona de cosas Es curioso Porque en teoría Le estoy ayudando yo a él Y me ayuda él a mí Bienvenidos a Bugisoft Eso es un alce, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cojones? Pues hacía tiempo Que no veía yo uno, ¿eh? Carne cruda Iguale Además las pieles y tal Vale, chicos Ha habido un corte del copón Porque lo que viene siendo De aquí en adelante O sea, justo donde se ha cortado En adelante Digamos que la parte Se corrompió Por alguna extraña razón Por lo cual No he podido Mostraros nada Que vamos Que tampoco os habéis perdido nada Porque principalmente Abrí ese cofre Y ya terminó la parte Así que Nada Me despido aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Y sobre todo Lo más importante Gracias por seguirme